Música Bueno, eso es la masía donde se crió mi abuela y mis tatarabuelos. Entonces era una masía donde había mucho paso de gente que iba con ganado y había una cultura gastronómica porque se le daba de comer a esa gente. Los pilotos los fui a mi abuela y le dije a mi abuela Vicenta, a mi madre también. ¿Y que vivían a la otra abuela? Cinta. ¿Cinta? Cinta. A mi abuela lo vivían Cinta. Entonces para mí, un poco como entiendo la cocina hoy en día, para mí es un hilo conductor que es esencial ahora mismo. Entonces volver ahí con mi abuela y que te cuente las historias, lo que se cocinaba y un poco lo que se cocía allí, para mí es muy importante. La pelota que hacemos en el restaurante tal cual aquí se hacía hace, no sé, más de un siglo y lo único que hemos hecho es adaptarle un soporte para poder presentarlo en la mesa del restaurante, pero se hace tal cual se hacía aquí hace, pues lo hacía mi tatarabuela. Entonces para mí era muy importante mostrarle a la gente, a las personas que visitan nuestra casa, pues que algo que para mí tiene, o sea, a veces no entiendes por qué las cosas transmiten algo tan especial a la gente cuando degustan un plato. Son cosas que tú a veces ni las llegas a pensar ni las llegas a... y este es un plato que ocurre eso, que tiene magia, y es tal cual se hacía aquí hace muchísimos años. Pero fèiem pilotes, eh, aixina de gordes y después les partí en cuatro torsos. ¿Qué te has hecho en cuatro torsos, en cuatro torsos? Hombre, sí, de los más grandes que esta milla que hay ahí. Fé pilotes, pero pilotes, ven a ser una vez. Bueno, al final son los agueres que has vivido en casa. Y para mí es muy importante. Todo lo que hemos comido en casa o lo ha hecho mi abuela o mi madre. Entonces un poco esos sabores son los que tengo muy metidos en la memoria. Importancia toda, total. O sea, las pelotas las hacemos aquí tal cual. Cuando creas un plato o elaboras un plato siempre tienes esa memoria gustativa. Y al final lo que hemos comido en casa para mí es mi fuente de inspiración, sobre todo los sabores. Bueno, de socar a ponerle... un nombre o una marca a lo que todo lo que estábamos desarrollando. Al final de soca es una palabra muy utilizada en Castellón, en la gente de Castellón. Como que algo es de aquí, ¿no? Mi cocina yo creo que más que nada es local. Y era un poco ponerle ese nombre a lo que estamos haciendo hasta ahora, ¿no? Que es darle importancia a las cosas sencillas, ¿no? Nuestro lema es el valor de lo sencillo. El valor de lo sencillo es dejar que los platos hablen, no ponerles nada que no tenga sentido. Entonces a veces lo más sencillo quizás sea lo más elegante o lo que más puede llegar al sentimiento de las personas. Entonces era un poco buscar esa referencia. Y aparte es que no ha sido nada buscado, ha sido todo natural y ha ido sucediendo. Y al final se ha quedado en eso, de soca, que creo que define muy bien todo lo que estamos haciendo hasta ahora. Bueno, de mi abuela, de la hermana de mi abuela, de mi madre, yo al final no he ido a la escuela. Entonces al final yo para mí un plato está acabado, está bueno cuando me recuerda algo. Si no me recuerda nada, o sea, yo gustativamente cuando hago un plato, cuando me toca la fibra, es cuando realmente lo traslado al restaurante. Y al final todo son sabores de mi infancia y sabores de mi casa. No sé, la paella de mi abuela pues sabe diferente a la de mi madre. Las croquetas de bacalao, las bandomiedas, de mi tía Vicentica, son esas y para mí es un sabor que tengo en el cerebro. Entonces cuando pruebo algún plato de esos, o sea, me tiene que saber a eso. Al final cada plato, por muy diferente que sea, siempre tiene ese sabor que yo recuerdo. Si no, no me sirve. O sea, porque es lo que reconozco, lo que sé que está bueno, o me gusta o no me gusta. O sea, porque es lo que se hace bueno, o me gusta o no me gusta.